La familia Petro llegó a reinar explotando a un pueblo necesitado, Ingrid Betancourt, por gastos excesivos de Verónica Alcocer. La excandidata presidencial criticó los privilegios que tiene la familia presidencial. Siguen los cuestionamientos en contra de la primera dama Verónica Alcocer luego de que la silla vacía revelara que varios de sus asesores tienen grandes contratos con diferentes dependencias del Estado. La excandidata presidencial Ingrid Betancourt arremetió en contra de Alcocer y del gobierno de Gustavo Petro por incumplir las promesas de campaña. La familia Petro llegó a reinar explotando a un pueblo necesitado. Ha recreado un mundo de privilegios y de corrupción sin precedentes en la historia del país, aseguró Betancourt. Uno de los asesores de la primera dama es Patti Flores, maquilladora y vestuarista de Alcocer, que la acompaña desde el 2021 cuando se conocieron en plena pre-campaña presidencial. Desde el momento en que Petro ganó la presidencia en el 2022, Flores logró un contrato con RTBC a través de la cooperativa Xavi para ser asesor. Imagen de la presidencia.